Vamos ahora con la crema repelente. En este caso vamos a utilizar la crema y podemos potenciar el efecto de esta crema, pues sabemos que está el spray, ¿no? El spray del repelente. Lo potenciamos propiamente con esta crema, pero si aún así ya están medios biónicos los mosquitos que no se mueren o de plano no ceden, pues aparte de la citronela que ya sabemos que funciona, que está también como aceite esencial, podemos darle otros toques con aromas distintos y que también van a funcionar muy bien estos aceites para darle un aroma muy rico y de esa función repelente. Podemos utilizar patchouli o podemos utilizar el aceite de melisa. Obviamente también pueden agregar el aceite de lavanda, pueden agregar tea tree, pueden agregar citronela nuevamente, pueden agregar algún otro, pero para que se potencie de un otro punto de vista y que las notas de olfato que puedan ustedes percibir sean distintas, pues la opción o la sugerencia es cualquiera de estos dos aceites, ¿no? El modo de empleo, vamos a agarrar de crema lo que siempre hemos manejado como una medida estándar, aproximadamente vamos a agarrar como el diámetro de una nuez, más o menos algo así, y en esa cantidad de crema repelente vamos a agregar de 3 a 5 gotas del aceite esencial. Puede ser que sean las 3 o 5 totalmente del aceite de patchouli o 3 o 5 totalmente de melisa. ¿Qué pasa si tengo los dos aceites? Pues bueno, pueden ser dos gotitas de cada uno para potenciar ese efecto y distribuirlo en la zona afectada, o en el que yo quiero y decido obviamente tener ese efecto repelente que tanto busco. También otra de las razones o justificación del por qué se agregaron estos aceites es que son suaves, porque también sabemos que en muchas de las ocasiones nos preguntan por los niños, por los bebés o menores de edad simplemente que preguntan, oye, ¿qué le puedo, se lo puedo aplicar, no se lo puedo aplicar? Y estos dos son aceites muy sutiles, pero también muy funcionales, que causan un impacto obviamente positivo tanto en la piel, tanto el efecto repelente que queremos preservar. Obviamente también puede ser tranquilamente el aceite de lavanda, pero sin ningún problema pueden ser estos dos.